Gracias al compromiso de la Asociación Civil Procesor con el pueblo oaxaqueño, pudieron ser atendidas más de mil personas en las instalaciones de la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, en el municipio de Loma Bonita. Esta es una muy buena oportunidad para que todas las personas se acerquen a checarse, porque me imagino que la mayoría no lo hace por falta de recursos económicos. Hay gente que carece de necesidades económicas y parece que está muy bien lo que han realizado. Mucha gente está agradecida por estos servicios que precisamente son gratuitos. A veces el bolsillo no alcanza para suplirlos. Se brindan los servicios de Medicina General, Nutrición, Terapia Física y Rehabilitación, Psicología, Odontología y Oftalmología, a cargo de médicos especialistas dispuestos a dar el mejor servicio. Gracias a Dios y a los estudios de cada uno de los doctores, hoy en día se pudo hacer esta brigada. Me siento muy contenta en lo personal, agradecida con todos y cada uno de los que hoy estuvieron presentes e hicieron posible que esta brigada se llevara a cabo. Yo me siento muy agradecido con el grupo que se ha esforzado para traer estos servicios. De esta manera se ayudó a la economía de las familias oaxaqueñas. Procesol, cuidamos a quien más quieres.